Hoy día les quiero contar en este vídeo sobre los cálculos de la vesícula biliar. Así que vamos a hacer un resumen de qué es la vesícula, para qué sirve, cómo se forman los cálculos y cuál es el riesgo también de tener cálcula en la vesícula después de una cirugía bariátrica. Así que denlo hasta el final. La vesícula biliar se encuentra en el lado derecho del abdomen. La vesícula biliar está por debajo del hígado y está conectada al hígado por varios conductos. La función del hígado es producir bilis y cuando necesitamos bilis, que es cuando comemos grasas, esta bilis se va al intestino. Pero cuando no la necesitamos se va a la vesícula biliar. La vesícula biliar es como una especie de reservorio de la bilis cuando no la necesitamos para digerir las grasas. Y pueden ver que también comparte un conducto común con el líquido del páncreas, que viene del páncreas que sirve para disolver también algunas grasas. El problema es cuando empezamos a tener piedras dentro de la vesícula biliar. Por muchas razones fisico-químicas y también mecánicas, se pueden producir cálculos de diferentes tipos dentro de la vesícula. El problema es que como tiene un conducto de salida y un conducto de entrada, este conducto se puede tapar con una piedra y producir dolor y puede producir inflamación de la vesícula que a veces puede terminar en una cirugía de urgencia. Pero el gran problema es cuando estas piedras pasan por los conductos también y obstruyen estos conductos más finitos que se llaman el colédoco y también el conducto pancreático, produciendo dolor, puede producir también infección de la bilis e incluso puede ser muy grave una pancreatitis aguda. Por lo tanto, necesitamos saber siempre cómo está nuestra vesícula biliar. Es por eso que nosotros les pedimos a todos nuestros pacientes ecografía abdominal para ver si tienen hígado graso y también si tienen piedras en la vesícula. En Chile tenemos una alta tasa de prevalencia de cáncer de vesícula y está muy relacionada con la presencia también de cálculos. Por lo tanto, es muy recomendable en este país, si alguien tiene cálculos, sacar la vesícula. Y es una cirugía muy simple que se hace también por vía laparoscópica en que cerramos los conductos, cerramos los vasos con unos clips y luego removemos toda la vesícula y esa vesícula se saca después por el hombro. Les quería comentar cuál es el riesgo real de tener cálculos en la vesícula después de una cirugía bariátrica. La verdad es que está demostrado que con cualquier baja de peso rápida, puede ser con cirugía o con cualquier otro tipo de tratamiento, se pueden producir cálculos en la vesícula. Y nosotros hicimos un estudio que fue publicado en el año 2019 en que vimos la incidencia y los factores de riesgo de cololitiasis después de una cirugía bariátrica. Y encontramos que entre un 36 y un 37% de los pacientes hicieron algún tipo de cálculo en la vesícula biliar al año, los primeros 12 meses. Y lo que encontramos además es que estos cálculos que se producen en la vesícula biliar después de una cirugía bariátrica son muy pequeños, son milimétricos. Y eso produce que sea más fácil que migren a los conductos. Y ahí es donde tenemos los problemas que yo les comenté. Por eso necesitamos extirpar la vesícula para bajar el riesgo de tener esas complicaciones. Y por último, la pregunta que me hacen frecuentemente es si no es necesario removerla durante la cirugía bariátrica. Pero si tomamos en consideración que un tercio de los pacientes puede desarrollarlo, hay que pensar que dos tercios de los pacientes no van a desarrollarlo. Por lo tanto, nos vamos a someter a una cirugía extra que puede tener complicaciones, le vamos sumando complicaciones, le vamos sumando tiempo operatorio, tiempo anestésico y también un costo extra. Así que lo que hacemos nosotros habitualmente es no sacar la vesícula a menos que el paciente que se vaya a operar de bariátrica ya tenga cálculos en la vesícula y ahí aprovechamos de hacer todo el mismo procedimiento. Así que si tienes alguna pregunta sobre los cálculos, sobre las complicaciones, sobre su relación con la cirugía bariátrica, házmela acá y yo te las voy a estar respondiendo.